Cuando quiero rizos, quiero los mejores. Brillantes, definidos y sobre todo bien hidratados. Si hay una espuma que lo tiene todo, es Giorgi. Y cuando me hago un super peinado, quiero que aguante mi marca. Por eso uso laca invisible Giorgi. 0% agua, 100% fijación. Giorgi, como quiero, cuando quiero.